Hola, hoy vamos a hablar de cuando estás enlistando un producto y llegas a esta sección donde te pregunta cuáles son las condiciones de tu producto. La primera es que si tu producto es nuevo con etiquetas, New with Tags, o abreviado NWT. Lo que eso significa es simplemente eso. Lo que tú estás vendiendo está nuevo con sus etiquetas. Está en las condiciones que tú lo comprarías en un Target, en un Walmart, en cualquier tienda. En esas mismas condiciones está ese producto. Nunca nadie se lo ha puesto, nunca lo han usado, está nuevo. La segunda opción es que no, que no está nuevo, que ya fue usado. Tal vez tú lo compraste en una segunda para venderlo, o tal vez es algo que tú sacaste de tu closet que simplemente ya no quieres y lo quieres vender. Ahora, hay otra opción. A veces a la gente tiene ropa nueva que nunca la usaste, ni un día, ni unas horas, está completamente nueva, pero le arrancaste la etiqueta. ¿Qué puedes hacer en esa opción? No lo puedes poner en nuevo con etiqueta. Tiene que ser marcado como usado, que no tiene etiquetas y que no está nuevo. Pero, en la descripción de tu producto, tú ahí le puedes especificar con letras mayúsculas que el producto no tiene etiqueta, pero está nuevo. Asegúrate que si escoges esta opción, no sea algo que a tu parecer sea nuevo, que digas, lo usé dos horas o tres horas. No, no, no. Tiene que ser realmente nuevo, que nadie lo usó, porque si no, lo vendes, alguien se da cuenta que está preusado y te va a causar problemas, te lo van a regresar, ¿y para qué quieres eso? Mejor hay que ser, por adelantado, ser honestos, ¿verdad? Ok, si escogiste el sí, es nuevo con etiqueta, vemos aquí que te da otra opción, que es boutique. ¿Qué es boutique? Boutique es algo que tú adquiriste en una bodega de mayoreo. Algo que viene directamente de una fábrica, donde nunca ha estado este producto en una tienda por venta, nadie se ha medido, digamos, si es un vestido, nunca nadie se lo ha medido, si son zapatos, nunca nadie los ha medido. Nunca ha estado en una tienda para que nadie lo toque, lo agarre, lo abra, lo mire, nada. Directamente del fabricante o tal vez algo que tú estés fabricando. Tal vez estás haciendo ropa, tal vez estás haciendo joyería. Cualquier cosa que tú fabriques otra vez, que nunca ha estado en una tienda, sino que viene directamente del fabricante, ya seas tú o sea una compañía, es el momento que tú tienes que escoger boutique. So, es nuevo con etiquetas y es boutique. Y tú me podrás decir, ok, yo hago, yo fabrico aretes, pero mis aretes no tienen etiqueta. Bueno, no es lo importante que físicamente tenga una etiqueta, pero si tú los estás fabricando y tú sabes que nunca nadie se los ha puesto y que estás fabricando de a muchos, tú puedes escoger new attacks y escoger boutique. Ok, si tienes alguna pregunta sobre de estas tres opciones, déjame un comentario. Adiós.